Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, la presa más letal en Enter de Gungeon. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que matar el pasado de la cazadora. Lo primero que tendremos que hacer será conseguir la bala que puede matar el pasado del logro o trofeo fabricante de armas. Si ya la conseguimos anteriormente con cualquier personaje, simplemente tendremos que ir a la quinta planta de la mazmorra y hablar con el herrero. Tras conseguir la bala que puede matar el pasado, derrotamos al jefe de la quinta planta y avanzamos por el camino secreto para llegar al pasado. Una vez aquí examinamos el altar del final para enfrentarnos al jefe del pasado de la cazadora y lo derrotamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!